Cerca de las 12 del mediodía, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner arribó al Palacio del Plan Alto en medio del ruido de las fanfarias militares y los cañonazos. Luego de una breve charla con Dilma Rousseff frente a la prensa, se retiró a su despacho para tener una reunión privada, después de la cual darán una declaración de prensa conjunta. Más tarde, Cristina y Rousseff se trasladarán al Palacio Itamaraty, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, para encabezar un almuerzo en honor a la delegación argentina, en la que ambas pronunciarán un discurso antes del brindis. Una vez terminado el agasajo, Cristina retomará al Hotel Meliá y a las 16 acudirá a la flamante sede diplomática argentina en la capital brasileña para encabezar el acto de inauguración. En el barrio denominado Sector Embajada Sur de Brasilia, Cristina descubrirá una placa conmemorativa a la inauguración y luego brindará un discurso. El embajador argentino en Brasilia, Juan Carlos Lolé, afirmó que la inauguración de la sede diplomática simboliza el excelente estado de las relaciones entre ambos países. Bueno, en primer lugar es un gesto y una señal muy importante que da la Argentina de tener su propia embajada, una embajada expresiva, representativa, importante, y en lo que cambia, bueno, que nosotros estamos poniendo en lo material el nivel que nosotros creemos que tiene la relación estratégica con Brasil. En realidad nosotros lo que teníamos era una embajada que funcionaba en una casa alquilada y lo que hicimos fue, después de 40 años, construir la embajada propia, propiedad de la Argentina, y gracias a eso hoy podemos celebrar su inauguración con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner aquí en Brasilia y la presidenta Dilma Rousseff. Gracias. 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 Gracias.